Sangrador de frenos Paso 1. Diagnóstico Identificar líquido de frenos Herramientas de diagnóstico recomendado Tester de líquido de frenos DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 Se introduce el tester en la bomba del depósito sumergiendo solo los electrodos El tester indica la cantidad de agua que contiene el líquido, en este caso es necesario cambiar Paso 2. Remoción del líquido del depósito Manguera de alimentación neumática Activar la llave de paso de aire Succionar el líquido contaminado desde el depósito Aquí se aprecia como va extrayendo el líquido Se corta el aire desde la llave de paso Paso 3. Llenado Se llena el depósito con el líquido necesario según el vehículo Siempre tener en cuenta que la llave de paso se encuentra cerrada Se instala y aprieta sobre el depósito de la bomba de frenos Una vez que el depósito esté firme, abrimos la llave de paso Con esto logramos que el depósito esté siempre con líquido Y no le dé cabida a posibles burbujas de aire Paso 4. Extracción Conectar la manguera de extracción sobre el cebador del cilindro de freno Esto solo se conecta a presión Se suelta el cebador del cilindro para dejar pasar el líquido Se abre la llave de paso de aire Se presiona el botón azul que está sobre el mango para generar vacío dentro del depósito Y comienza la extracción del líquido antiguo rastrando burbujas de aire y agua que pueda tener el líquido antiguo Una vez que el líquido cambie de color procedemos a cerrar el cebador Desconectamos el extractor reviriendo este proceso una vez por cada rueda Respetando siempre el orden desde la rueda más lejana de la bomba hasta la más cercana Por último sellamos la llave de paso del depósito Y llenamos todo lo necesario para dejarlo a su nivel óptimo Para la limpieza del equipo Este posee una llave de paso en la zona inferior Que remueve todo el líquido contaminado que se encuentra en el interior de ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!